¿Qué tal? Estamos en el Centro Cultural y Artístico, el tercer grupo que está ubicado en Calzada del Ejército número 226A. Estos son los cinco minutos más interesantes. Nos encontramos aquí con unas personas muy peculiares, estamos con Sonia Sánchez. ¿Cómo estás? Muy bien, yo soy Doña, Doña Basuritas. Doña Basuritas, ¿y por qué Doña Basuritas? A ver, cuéntanos de tu personaje. ¿Por qué? ¿Por qué te llamas así? Yo vivo en la calle y me dedico a pedir la colaboración de las personas para que me ayuden a sobrevivir. Y tengo una historia muy interesante que les voy a contar. Perfecto, muy bien, estaremos al pendiente entonces con Doña Basuritas, vamos a ver qué nos va a contar. Y también tenemos aquí al director Francisco Castellanos, el director de CASDA Producciones Teatrales, ¿verdad? Así es, mucho gusto, muchas gracias por venir y aquí estamos con este montaje nuevo de Producciones Teatrales CASDA, que es humor blanco para toda la familia y pues aquí estamos, esperándolos. Muy bien, háblanos de las fechas que se van a presentar, horarios, precios también, los costos. Ok, son los primeros dos domingos a las 6 de la tarde, ahorita estamos en preventa de lunes a jueves con un costo de 120 pesos y el día de la función, el día del evento en taquilla con un costo de 150 pesos. Vamos a estar el primero y segundo domingos de junio y después de esto, todos los sábados y domingos de junio. Sábados 6 de la tarde, no, sábados 8 de la noche y domingos 6 de la tarde. Perfecto, ¿nos podrías hablar una probadita en general de lo que se trata esta obra? ¿Por qué la gente tiene que venir a verla? Mira, es una obra que fue escrita pensando en muchos de los actores que de alguna manera u otra terminan en alguna adicción, en alguna cosa. Producciones Teatrales CASDA siempre se ha caracterizado por tratar de hacer conciencia en todas sus obras, en conciencia social, ¿no? Entonces, tienen que venir a verla porque primero es una obra súper divertida, se van a reír como enanos, porque los personajes son ingenuos, son chispeantes y es una obra blanca, pues, ¿no? De producciones Teatrales CASDA y un servidor. Siempre nos hemos caracterizado también por no utilizar malas palabras, groserías, etcétera, ¿no? Entonces, es para toda la familia, pueden traer hasta el chavito de tres meses. Perfecto. Otra pregunta al director Francisco Castellanos. ¿Influye contigo la película ganadora de los Óscares Roma, que dignifica un poco el trabajo de, ahora sí que la trabajadora del hogar, o fue tu motivación distinta? No, fíjate, no, 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 en absoluto, no, nada que ver, este, no, no fui fan de la película, aunque la vi, la critiqué y todo eso, crítica constructiva, pero no, no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, esta es una obra pensada, como te digo, en una persona de la calle, en una persona que pide la cooperación, como dice Doña Basuritas, pero al pan, pan y al vino, vino es una limonera, pues, ¿no? Entonces, este, es una historia muy, muy, que te llega mucho, pero al fin y al cabo, cómica, ¿no? Muy bien, ya lo saben, si quieren pasar un buen rato de entretenimiento con toda la familia, vengan a ver Doña Basuritas. Y bueno, aquí a mi lado tenemos también a Paola Moncal, ¿cómo estás? No, yo soy la Mucama. Paola Moncal es una actriz que yo admiro, pero no, yo soy la Mucama. Muy bien, Mucama, a ver, háblame, háblame de ti, ¿qué haces en la hora? ¿Quién eres? A ver, cuéntame, quiero conocerte. Claro que sí, la Mucama, ay, ha descubierto una nueva amiga que es Doña Basuritas. Ay, y yo también a ella la admiro mucho porque me cuenta cosas bien rete divertidas. De repente, creo que es media chorera y me dice muchas mentirillas, pero ay, de que es bien divertida, es muy divertida, mi amiguita. Aunque somos bien diferentes, a mí me gusta mucho la limpieza. Y ella, pues, pues no mucho, pero por eso nos unió Dios, yo creo. Perfecto, muy bien, ya lo saben, entonces, Doña Basuritas, aquí está también la Mucama, aquí tenemos al director Francisco Castellanos. Gracias, nada más, ¿nos recuerdas las fechas otra vez y los costos, por favor? Sí, es el domingo 2. Sí, son los domingos, el domingo 2 y 9 de junio, y a partir del 15 de junio nos vamos sábados a las 8 de la noche y domingos a las 6 de la tarde. Aquí en el Centro Cultural, el tercer grupo, y nos pueden buscar en la página de Casda Producciones, para que chequen la preventa antes de los jueves, porque a los jueves cuesta 120, pero ya después les va a costar 150. Perfecto, ya lo saben, Doña Basuritas, la Mucama, Francisco Castellanos, el director, los esperan, para que pasen un buen rato y muy agradable. Yo soy Vicente Ortiz, sean felices, sean ustedes mismos, sean auténticos. Gracias. Gracias.